No me gusta esto, de pequeño era distinto Me importaba más lo mío que lo del resto Ahora lo mío lo odio y quiero lo de ellos Aunque lo tengo todo, pero no lo aprecio Jugaba con los cromos, éramos felices Ya ha cambiado todo, jugamos con los vicios Negocio con el mono, el comercio es el comercio Me engancha sus labios al sexo sucio No sé qué me pasa, se me va la cabeza Pienso en su falda, en esa princesa Que me engancha, que me mata, que me ama y me besa Que me mira y sonríe y si sonríe el tiempo no pasa Hace tiempo que pienso que recuerdo tu pelo Hace tiempo que camino por el cielo y no lo veo Que siento tu cabeza apoyada en mi pecho Gracias karma, aunque no sé lo que he hecho El mono me ganó el pulso y mi corazón no lateran Sonrisas de mentira, con un cuídate El diablo y yo discutiendo dejamos un empate Me cierra la puerta mientras dice Pírate, sus mentiras Sus te quiero entre dudas Sus lágrimas caídas Sus ojitos color rojo le da vida A un corazón que aún supura Y le jura que no volverá a estar solo Lo malo de la vida real es que los malos No tienen sonrisa malvada Visten de corbata perfumeria cara La mayoría de veces déjalo de más atrás Y mira cómo crece tu persona Tu empatía, aunque sean tonterías mías Pido que si dices algo sea porque lo viviste Aún me ajusto al tiempo, me gusta lo de fluir lento Encarar la base, cuido cada movimiento Del móvil me desprendo De cada paso aprendo Era evidente cómo prenderlo para acercarme a la muerte Cada caso es un mundo y en el caso de este mundo De sentimiento raso lo repaso con un texto profundo Para un dolor inolvidable, raro si confundo Me paro en el camino, a mí no me distrae nada Solo voy con el sigilo Sigilo mi mirada, es que creo que Durante el tramo alguien me persiguió Bueno nena, no estoy para dramas ni tramas Sube las escaleras del sitio en el que grabas Recoge tus pasos, pásalo a letras y plásmalas Siéntelas, si alguien cabeceara este tema Sepan que el Quintana rema todo lo que puede Pero estoy flacucho, un galgo si fuera un chucho Claro que oigo, pero no escucho casi nunca La casa del ocho fue mi condena Los petas eran jena Las tardes de movida pasajeras tenían tela Pero déjale al chaval que él solo coge y vuela Ya no me la cuelan, ya No sabrán cómo engañarme Porque soy el único que lo hace Y truena, charcos en la arena Barcos que navegan sin rumbo Camino fijo evitando tocar madera o a la madera Pero bueno, lo aparco Déjame solo que estoy harto Ah, déjame solo que estoy harto Ah, hijos de la gran puta